¡Hola a todos los frikis! Bienvenidos a este Necosas número 689, Campeonato de Europa de Cubos de Rubik 2018. Bien chicos, este es un anuncio muy importante. Os voy a dejar en la descripción un link a un Twitch que tenéis que empezar a retuitear y a darle like con Molokos, ¿vale? Cuanto más gente lo vea mejor. ¿Por qué es esto? Os estaréis preguntando. Porque queremos que Madrid sea la sede del campeonato anteriormente nombrado. Para ello necesitamos, pues, obviamente mucho apoyo. A mí me gustaría mucho que se celebrara aquí en Madrid, así que por eso le doy mi apoyo a esta candidatura. Tampoco me consta que haya otras candidaturas, pero tampoco las votaría. Y nada, si tú también quieres que Madrid sea la sede del campeonato, haz todo lo que te he dicho, comparte este vídeo con todos los cuberos que conozcas. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame si Madrid es la sede.